Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Este vídeo sale un poquito de la norma, un poquito de lo habitual aquí en el canal. Quiero que sea una especie de videoblog contándoos algunas novedades acerca del canal, algunos cambios que vamos a realizar y bueno, también discutiendo un poco algunas de las cosas que hemos vivido estos últimos días en Magic en general, pero bueno, más concretamente en Magic Arena porque ya sabéis que este canal está netamente orientado hacia la nueva plataforma digital para jugar Magic, no Magic Arena. Bueno, como podéis ver aquí detrás, tengo el tráiler de Ikoria ahí con Vivian repartiendo estopa, pero no hemos venido aquí para hablar de eso, hemos venido aquí para hablar de una de las secciones más populares del canal pero que como todo tiene un principio, también tiene su final y es el día triste en el cual voy a anunciar la suspensión, al menos temporalmente, del mazo del suscriptor. El mazo del suscriptor es una de las secciones más queridas del canal y a la vez más odiadas del canal, irónicamente, es un poco contradictorio. El mazo del suscriptor ha vivido dos épocas distintas, ¿de acuerdo? Lo hice cuando comenzaba con el canal hace un año, más o menos, hace un poquito más de un año, cuando comenzaba con el canal, una de las primeras cosas que le dio un gran impulso fue el tema de que me mandaseis vuestros mazos, yo los jugase, los mejorase, etcétera, etcétera. Esa sección siempre, lógicamente, ha generado una cantidad de trabajo inmensa por la cantidad de correos que recibo, el trabajo que supone estudiar todos los mazos, intentar mejorarlos, luego grabar las partidas, etcétera, etcétera. Y también ha dependido un poco de las épocas. Ha habido épocas que han ayudado mucho, es decir, por el estado del juego, el estado del metajuego, el estado de Magic en general, ¿no? Que han favorecido que el mazo del suscriptor sea una sección más divertida y más interesante para vosotros y otras épocas en las que ha sido peor. Llegó a su fin hace unos meses y hace poquito lo volví a retomar. Bueno, hace poquito. A lo mejor llevamos ya esta racha, pues, cuatro meses o así o cinco con el mazo del suscriptor. Época en la cual, durante la mayor parte del tiempo, he estado subiendo dos vídeos diarios. El vídeo normal del día y luego el vídeo del mazo del suscriptor. Doble vídeo diario durante varios meses, lo cual me ha supuesto una cantidad de trabajo gigante, pero quería plantearme ese reto. Saber si era posible subir doble vídeo diario con una calidad decente y de una forma constante y regular. Y así fue. Hasta hace ya un par de semanas o tres que dije, guay, ya no puedo subir dos vídeos diarios porque también tengo los directos por la noche en Twitch y se me está acumulando el trabajo. Y además también sabéis que estoy empezando a crear algunos vídeos de Causa, el nuevo juego de cartas este digital que ha salido hace poco. Y el caso es que al final dije, bueno, pues voy a bajar un poquito el ritmo, hago un único vídeo diario y estoy subiendo mazo del suscriptor de vez en cuando. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo habréis notado últimamente. Que por algún motivo, por el motivo que sea, yo creo que es por el estado de estándar, han dejado de cuajar, han dejado de funcionar. Como que traemos muchos mazos del suscriptor, pero ya lo hemos traído todo. Ya no hay mazos originales. Quizás sea porque llevamos ya muchos meses con este estándar desde el Trono del Drain, que salió en septiembre, pues más o menos el estándar está más o menos asentado, como digo. Y Icoria o Teros, Teros y sobre todo Icoria, no han ayudado a que estándar mejorase, que hiciese que fuese un entorno saludable. Sobre todo para mazos del suscriptor, que suelen ser mazos originales, distintos, tribales, o cosas de ese estilo. No hay más mazos en general que están en construcción, que son ideas felices para probar. Así que lamentablemente os anunció que a partir de hoy no me enviéis correos, no me enviéis más mazos del suscriptor, porque la sección queda pausada. ¿Volverá en un futuro? Bueno, puede ser. Es una sección que a mí me gusta mucho, que a la mayoría de la gente le gusta bastante, y que cuando yo vea que Magic está preparado para volver con ello, seguramente con la salida de la nueva colección en septiembre, pues a lo mejor en esa época lo retomamos. Pero no puedo prometer nada. ¿Por qué algunas frases de las que he dicho? Por ejemplo, he dicho, es que estándar está muy mal e Icoria no ha ayudado. Icoria no ha ayudado hasta el punto de lo que nos hemos encontrado estos últimos días, que son la prohibición de los fuegos de la invención y la prohibición de la gente de la traición. Dos cartas que han tenido que ser prohibidas, porque en combinación con ciertas cartas de Icoria, hablamos de Luka, obviamente, generaban un estado de juego degenerado, que suele decirse, en el cual la mayoría de mazos tendían a jugar estas cartas o tendían a jugar las opuestas. Y el metajuego estaba volviendo un poco aburrido, repetitivo, y además que era demasiado poder en muy pocas cartas. A ver si con M21, que sale ahora a finales de junio, vuelven a lo que yo decía ayer, en el directo ayer precisamente, estaba comentando, ¿por qué no sacan cartas como las aves del paraíso, el relámpago? Cartas que eran muy buenas, pero que no estaban rotas. Sin embargo, lo que llevan estos últimos dos años o tres sacando, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero en particular este último año, lo que llevan sacando son, ya estos últimos años, cartas que no solamente son muy poderosas, sino que además rompen el juego. Como hechizos gratis con Fuegos de la Invención, robar permanentes de gratis con Agente de la Traición. Bueno, y no hablemos de todo lo demás, ¿vale? O sea, vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo están las prohibidas en estándar ahora mismo. Fijaos, en estándar las cartas prohibidas son estas, ahora mismo, de la Agente de la Traición. El Cañón de los Muertos, los Fuegos de la Invención, ¿vale? Estas tres primeras cartas son las que ya hemos comentado, más el Fildor de Death, el Cañón de los Muertos. Oco, Eras Una Vez, o Había Una Vez, ¿cómo se llamaba en español? Se llamaba Había Una Vez, y el Veil of Summer, el Veilo del Verano, ¿vale? O sea, ahora mismo en estándar tenemos seis cartas prohibidas. La gente está muy quemada. Además, el otro día también en los comentarios de los vídeos, en el directo, mucha gente diciendo es que este juego es un cachondeo. Te sacan una carta y a los dos días la están prohibiendo y así constantemente con todas y cada una de las colecciones. Tenemos seis cartas prohibidas en estándar actualmente. Y lo que digo, se están preocupando de sacar cartas con mucho, mucho, mucho poder y que además están rotas. ¿Por qué no sacan cosas más sencillas? Mira, Relámpago, tres daños. Es muy buena, sí, es muy buena, joder, pero no juega a cosas gratis. No hace más que, pues eso, tres dañitos, ¿no? Abre del Paraíso, da maná, sí, da un maná en el primer turno. Vale, es muy buena. Esta es de las mejores cartas de la historia de Magic, al igual que el Relámpago. Pero no está rota, ¿no? Se está rumoreando que a lo mejor en M21 sale el conocimiento acumulado. O sea, cartas muy buenas, pero que no están rotas. ¿Sabéis quién tiene la culpa? Los Planeswalkers, el poder de los Planeswalkers. Siempre hay un Planeswalker detrás de todo esto. O casi siempre, ¿no? En este tipo de proyecciones. Bueno, esto es estándar. Por cierto, he estado buscando la lista de prohibidas de Historic. ¿Sabéis que no existe una lista oficial de cartas prohibidas en Historic? El segundo formato de Magic Arena. Magic Arena hay dos formatos construidos. Son estándar e Historic, ¿vale? Competitivos. No existe oficialmente una lista de prohibidas de Historic. He estado dándole mil vueltas a la página de Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic. Y no existe una lista oficial de prohibidas en Historic. Tiene que recurrir a sus artículos que publican cada tres meses en los cuales hablan del tema y tal. Pero no hay una lista oficial cuando sí la hay oficial de todos los formatos que existen en Magic. Bueno, la lista de prohibidas de Historic ahora mismo es esta de aquí. Que es la misma de estándar, excepto que en Historic está permitido el cañón de los muertos. Y de hecho ahora mismo en Historic no se está jugando mucho el cañón de los muertos. Pero esperad, dale tiempo a que se empiece a jugar otra vez y vuelva a ser una carta súper predominante en Historic y que la tengan que acabar prohibiendo de nuevo. Estuvo prohibida, la desprohibieron. Por cierto, yo paso del rollo ese de suspendida. O sea, en Historic no las llaman prohibidas. Primero las suspenden durante un tiempo y luego ya las prohíben. O sea, que una suspensión es una prohibición entre comillas, ¿vale? Yo no entro al trapo de eso. O sea, no entro en los juegos tontos de... ¿La carta se puede jugar sí o no? ¿No se puede? Pues está prohibida a mí que me cuentas de suspensiones, ¿vale? Estas son las cinco cartas que están actualmente prohibidas, que son las mismas que en Standard, salvo ya digo el cañón de los muertos. Han añadido, por cierto, a gente de la tradición a Historic como carta prohibida y fuegos de la invención. Fuegos de la invención sí que se juega en algo en Historic, pero la gente de la tradición no se estaba jugando prácticamente nada en Historic. Era raro verlo. Igualmente lo han decidido prohibir diciendo que se jugaba muchísimo y que estaba rotísimo. Bueno, tiempo al tiempo. Seguramente a día de hoy no estaba rotísimo, pero acabaría estándolo probablemente. Bueno, esto es como está Historic Standard en cuanto a prohibiciones. Este vídeo ya decía que os iba a comentar el tema del fin del mazo del suscriptor. Quería comentar la actualidad de las cartas prohibidas de esta semana porque hay otra cosa más importante. Y luego al final, para terminar el videoblog, os tengo que contar otra cosa súper, súper importante. Así que quedaos hasta el final que aún queda una cosa importante. Pero antes de ese final apoteósico, os comento lo que... Ah, por cierto, no he dicho nada de Brawl, pero en Brawl hay otras seis cartas prohibidas que no lo he sacado, ¿vale? O sea, en Brawl tenemos Dranith, Golos, Lutri, el Sorcerer's Spyglass, el Catalejo, vamos. Oko y Winota. Seis cartas prohibidas que tenemos en Brawl, ni más ni menos. O sea, algo mal está haciendo esta gente cuando en estándar a día de hoy ¿cuántas colecciones tenemos? Tenemos tres, cuatro y tres, siete, siete colecciones. Vamos a carta por colección prohibida, ¿no? Algunas incluso más, ¿no? Pero vamos a ver, lo que iba a decir es que lo que os iba a poner es que además de todo este fallo terrible con las cartas que han tenido que prohibir a lo largo de estándar y todo esto, es que ahí no se queda de la cosa. Es que además, no es que te han tenido que prohibir que entre comillas otra vez, vuelvo al rollo de las comillas, no han prohibido una carta pero como si la habiesen prohibido. No han querido prohibirla porque era nueva, es que no la tenía preparada. Pensaba que sí. Los compañeros. He puesto de ejemplo el Lurus por poner uno cualquiera. Pensaba que la tenía preparada y no, tenía que hacer la área rápida y corriendo con el OBS. No, no, los compañeros. Han retocado la habilidad. Esto es gravísimo, es gravísimo. Jamás, o sea, jamás no, pero prácticamente nunca en la historia de Magic han tenido que erratar una carta. Es decir, cambiar el texto que está puesto en ocho cartas porque hay ocho compañeros. Ya lo que pone en la carta es falso. En la carta pone, si esta carta es el compañero que eliges, puedes lanzarla una vez desde fuera del juego. Ese texto es falso y está impreso en las cartas. En ocho cartas, como no querían andar prohibiendo compañeros porque son las cartas que han salido hace dos meses, dicen, lanzamos una errata. Lógicamente en Magic Arena no se va a anotar porque en Magic Arena sí pueden cambiar el texto porque es digital. Pero en el Magic Presencial, para toda vuestra vida, todas estas cartas para siempre van a tener impreso un texto que es falso. Y no es como cuando las cartas antiguas, viejas de Alpha, de Beta, de Unlimited, del año 93, 94, les fueron cambiando el texto según fueron pasando los años. Eso fue por una razón. El juego estaba naciendo y los textos no eran precisos. Eran poco correctos o poco concretos. Y con el paso de los años se estableció una norma, o digamos una forma de escribir las cartas para que sean inteligibles y sobre todo que se acoplasen a las reglas. No hablo de eso. Hablo de que esta carta salió hace dos meses y ya tiene una errata que cambia completamente el funcionamiento de la mecánica y que lo que pone ahí es falso y es mentira. Entonces ya digo que es una cosa súper grave. Pero bueno, terrible también el tema de los compañeros, lo que han hecho con ellos. Parte final. La parte final es la siguiente. Ya lo comenté, lo he comentado en algún directo, lo he comentado por ahí. No sé si lo sabéis que el otro día, en los directos por las noches, la gente puede comprar unas cartas, unos cofres de streamloods, que son unos sobres de los cuales salen cartas aleatorias para interactuar conmigo en el directo. Por ejemplo, que envían un saludo al directo, que me hacen jugar una partida con el mazo que ellos elijan, ese tipo de cosas para hacer que el directo sea más dinámico. Y además así apoyar económicamente al canal, lo cual se agradece un montonazo. Bueno, pues también uno de los premios de esas cofres de streamloods que yo doy es enviar cartas firmadas a casa. Entonces ha habido varias cartas que yo he enviado, bueno, ya unas cuantas. Envío míticas, envío raras, infrecuentes, comunes, las firmo tal con mucho cariño y las envío por correo a quien le toca ese premio. Bueno, pues claro, hay gente que tiene mi dirección y alguna vez me han enviado alguna cosilla. Me han enviado, por ejemplo, una vez me enviaron 5 kilos de cacahuetes. De cacahuetes, digo, de aguacates, perdón, de aguacates. Me enviaron 5 kilos de aguacates hace mucho tiempo. Hace ya unos meses me han enviado alguna carta de agradecimiento y ese tipo de cosas. Pero yo no quiero que mi dirección se anda publicando por ahí, ¿vale? Entonces no voy a dar la dirección de mi casa para que me mandéis cosas. Porque hay mucha gente que me lo dice, oye tal, ¿podrías publicar tu dirección para que te mandemos cosas? Tampoco es que sea un canal súper gigante. Pero bueno, ya es un canal que empieza a ser importante. Bueno, al menos en Magic sí que es bastante importante, bastante grande, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente por la competencia que hay que es casi nula, ¿no? En cuanto a canales de Magic Arena en español. O de Magic en general en español. Y en Twitch igual. En Twitch pues medias de 200, 300 espectadores son medias ya digamos importantes, ¿no? Igual que digo en YouTube. Un canal más o menos grande de Magic en español. De los más grandes. Entonces no es que sea un canal gigante. No sé el Rubius. Pero en Magic sí que empieza a ser un poco conocido el tema. Entonces, bueno. El otro día... Todo esto viene a lo siguiente. Es una cosa que yo llevo un tiempo dándole vueltas en mi cabeza. El otro día me llega por correo, de repente... Esto lo tengo que sacar porque me hizo muchísima ilusión. Me llega esta carta firmada por un usuario, Volko81. Volko81 me llega a mi casa una carta con esa carta firmada. Un Golos. Un Golos. Está súper chulo. Un Golos firmado. Y además... Joder, es que es un crack Volk. Es que tengo que decirlo. No sé si lo habéis visto esto. Pero me envió también. Me regaló el libro de los años 90. Creo que es del 96 o del 97. El Bosque de los Susurros. Y además... Es que no solo eso. Este libro también. Arena. De Magic Arena. De Magic Arena no, perdón. De Magic el encuentro. Me dijo... Ah, mira, los tengo aquí en casa. No es tan tería. Muertos de risa. No los leo nunca y tal. Y me envió los dos libros y la carta firmada. Yo he dado un tiempo pensando... Tenía muchas ganas de hacer un experimento súper especial. Y es... Y es... Igual que... Es que me encanta enviar y recibir cartas. Por eso, por ejemplo, yo cuando tuve cuenta de Magic Art Market durante un tiempo enviaba y compraba un montón de cartas. Compraba y vendía muchas cartas por Magic Art Market. Porque es una cosa que me divierte mucho. A pesar de los problemas que pueda haber en Magic Art Market. Y al final me acabé enfadando y todo con Magic Art Market. Fue súper curioso eso. Bueno, pues... Después de todos esos problemas... Con Magic Art Market... Acabé un poco disgustado con... Con todo esto. Con todo esto de... De las envíos, de recibir, enviar cartas y todo eso porque... Pero... Y dije... Joder, moraría un montón que la gente... Igual que yo envío cartas firmadas, que la gente me enviase sus cartas firmadas. Y yo me hiciese un mural. Una pared entera aquí en la habitación. O un mural aquí detrás de mí. Que estuviese guay durante los vídeos, ¿no? Que saliesen todas vuestras cartas con vuestra firma. Y que toda la comunidad que hemos creado de Magic Bloteca estuviese presente en todos los vídeos. Con su firma detrás de mí. Estaría genial montar un mural con esas cartas. Entonces digo... No es importante... A ver, lo que pasa es que aquí Volk me envió un golos. No está nada mal. Pero no es por el valor económico. Si no es por el valor sentimental. Por eso yo os diría... ¿Qué os parece si me mandáis... Vuestras cartas firmadas por vosotros? ¿Vale? Con vuestro nombre, vuestro apodo, vuestro nick. Que yo conozca, ¿no? De los comentarios en los vídeos. De los chats, de los directos de Twitch. De los directos de YouTube cuando los hacíamos. Y yo fuese construyendo un mural que me pusiese aquí detrás. Y en los vídeos estuviese aquí detrás. Entonces estáis presentes en los propios vídeos. Y es por eso... Es por eso que decidí hacer un apartado de correos. Ahí lo tenéis. Me he hecho un apartado de correos. Ahí tenéis mi dirección. A ese correo podéis enviarme lo que queráis. Domingo Jiménez, apartado de correos 15 065 28 080 de Madrid. Me podéis enviar... Madrid a España, lógicamente. Me podéis enviar esas cartas firmadas. O cualquier otra cosa que queráis. Porque hay gente que me lo ha dicho. Ya digo. Que oye tal, te quería enviar un detalle. Un no sé qué. Pues yo estaré encantado de hacer unboxings de lo que me vayáis enviando. De ir mostrando las cartas que voy recibiendo. Hacer una sección del canal un poquito distinta. Así que me estoy cargando el mazo del suscriptor. Pero a cambio vamos a poner una cosa más colaborativa. Nueva. Única. Yo creo que nadie ha hecho nada parecido. Al menos en español que yo sepa. Y en inglés tampoco. Ni en español seguro que no. Y en inglés seguro que muy poca gente lo ha hecho. Si es que lo ha hecho alguien esta idea. Entonces, ya digo. No por el valor económico de la carta. Enviad una tierra firmada. O enviad un Black Lotus firmado. Lo que queráis. ¿Vale? Pero sobre todo el valor sentimental. Quiero ver ahí vuestro nombre. Me hace mucha ilusión. Porque este canal ha crecido. Pues un poco gracias a eso. A que yo y vosotros también me habéis ayudado de ello. Pero que he intentado crear una piña. Una familia. Una comunidad. ¿No? Por eso hicimos la presentación de Teros en su día. En Generación X Coslady. Nos la pasamos genial. Esa presentación que organizé. Y no pude organizar la de Icoria. Pero a ver si para... Quizás para el M21 tampoco. Pero ya para la siguiente colección. Ya para después del verano. A lo mejor ya puedo volver a organizar otra... 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 O iba a decirlo. Otra presentación presencial de la próxima colección. ¿No? De Zendikar o de lo que corresponda. Bueno. Para terminar el vídeo. Como tengo que agradecérselo muchísimo a Volk. Los regalos que me hizo. Que son la caña. Os digo una cosa. Y le voy a hacer aquí un poquito de publicidad a Volk. Volk tiene un pequeño canal que está empezando. Que se llama Emotional Sapiens. ¿Vale? Que... Que bueno. No lo podéis ver en pantalla. Pero os voy a dejar el enlace debajo del vídeo. En la descripción. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto de aquí ya. Os lo voy a dejar... Eh... Debajo del vídeo en la descripción os dejo un enlace a su canal de YouTube. Es un canal que está comenzando con vídeos de coaching. Y que bueno. Sube un vídeo todos los lunes. Son vídeos pues por ejemplo como... Pues un poco para... Para motivación personal. Para arrancar la semana los lunes. Bueno. Os dejo el enlace. Entrad a verlo. Suscribíos a su canal. Y bueno. Así se lo agradecemos un poco también. Y qué menos podemos hacer por el que es pequeñísimo detalle. Bueno. Pues te digo. Hoy es un vídeo un poco... Videoblog. Personal. Etcétera. Etcétera. Y en los próximos días voy a cambiar un poco la inercia del canal que estaba siguiendo. Los últimos... Este... Y tras el tema de los compañeros. Orientar el canal a algo un poquito más competitivo. Algo más serio. Es mucho más difícil. Me va a requerir más trabajo. Más trabajo. Pero las horas que me quito. Horas diarias. De mazo del suscriptor. Las voy a dedicar a eso. Competitivo. Tanto de estándar como de histórico. Best of one. Best of three. Diciendo un poquito mejor cómo hacer las cosas. Haciendo un poquito más en serio todo. Y haciendo el best of three. Explicando banquillos y cosas. Estilo. Es mi plan para estos próximos meses. Meses. ¿No? Hasta que... Bueno. Salga M21 ya dentro de unos días. Y empecemos con los spoilers. O con el análisis de la colección. O con lo que sea. Así que nada más. Solamente quería comentaros esto. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.